Yo sigo aquí con ella, pero los dejo con una nueva cápsula motivacional que nos trae Karina Silva para este inicio de semana. Vamos a verlo. Hola amigos de Buenos Días Latino. ¿Cómo está Orlando? ¿Cómo está Tampa? El día de hoy tengo un especial de motivación para las mujeres. Bellas, poderosas, fuertes. Así es. Hace unos días me estaba preguntando por qué dicen que las mujeres somos el sexo débil. La verdad es que estuve indagando por todos lados. Leía libros. Nada, nada me hacía entender por qué dicen eso. Desesperada por encontrar alguna pista, llamé a mi doctor. Y efectivamente corroboró lo que yo pensaba. No somos un sexo débil. Él me dijo que la única diferencia que había entre los hombres y las mujeres es simplemente la estructura corporal. Así es. De débiles no tenemos ni un pelo. Y aquí tengo algunas ideas para que tú sepas por qué le vas a decir a las personas que tú no eres débil. Somos más fuertes. Nuestro sistema inmunológico es mejor que el de ellos. Ocho de cada nueve personas que cumplen 100 años son mujeres. Muchos hombres alegan es que ellas nos matan. Pero lo cierto es que estamos capacitadas para tolerar más dolor. Somos las procreadoras. ¿Hay más que decir? Somos más diestras. El cerebro de la mujer es entrelazado. Así que nosotros podemos realizar muchas tareas a la vez. Por ejemplo, podemos ver a los niños, contestar el teléfono, hacer la comida, de repente jugar o escribir nuestro email. Muy por el contrario, los hombres solamente pueden hacer dos cosas a la vez. Ver el fútbol y tomar su bebida preferida. Somos las mejores empresarias. Sí, las mujeres tienen la fama de hacer que las empresas estén más vigentes. Somos mejores empresarias. Las estadísticas demuestran que las féminas sabemos llevar mejor los negocios. Esto atribuye a que las mujeres desarrollan mejores relaciones interpersonales entre sus empleados, clientes, proveedores y socios. Lo que resulta siempre un negocio más fructífero. Bueno, hemos inspirado a muchísimos a hacer muchas cosas por nosotras. Pero también han habido guerras por mujeres. Amo a los hombres y de hecho, tengo dos de ellos en mi casa. ¿Tú los tienes? Bueno, lo que sí he podido comprobar es que las mujeres no somos ningún sexo débil. Es más, somos muy fuertes. A lo que sí le tenemos debilidad es al chocolate. Ya sabes, puede ser la mejor versión de ti misma. Esta fue tu cápsula motivacional. Muchísimas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días, latino! ¡Show número uno! ¡Ya va a empezar! ¡Préndalo, préndalo! ¡Con latina! Excel.